PRODUCCIONES GILBERT RECORDS EL HIJO DE RINGE QUE SÍ Somos o seremos, nunca moriremos La fuerza morranza El chivo y el perro y las comadres Del Molino Saludos para mi canal Señor Fantomas, que ya nos acompaña Para su neta, para su hijo Marcelo Garrol Mandamos un saludo Muchos chicos A los reggae, música Garrol hoy Aquí desde el Alba les dos mil Claro que sí, dice Garra tu pareja, vamos a rocanrolear En esta noche del día Domingo para mi compadre Capri Señora su esposa Y sus chapitas que están presentes hoy ¡Eva! Persona de los boquitimos en la AA El show Para el Chucky y la Cachorra Ah como dice She is so graceful In so many ways Twinkle toes Twinkle toes Where she comes from Nobody knows Twinkle toes Alba es es ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Haz uno para los rebeldes de mi compadre el negro! ¡Haz uno para la ruta 6 de junio del junio del junio del junio del junio de José La momia de Jokla y los rebeles Nos cansamos de apoyar a los enemigos maricones Hoy apoyamos al hijo del rey El personaje más cabrón es el Chucky Destroye 19 Siempre la rueda de hierro, el chibu y el perro y la fuerza borracha El hijo de el rey Y la liga en la continuidad de Destroye 19 Las comardes del molino ¡Dulce de Chuper! Para Dulce de Chuper Dulce de Chuper Mandamos un saludo especial para Brenta Ibero ¡Chale! ¡Chales! ¡Chale! 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 para el canal actual personal de los rebeldes